¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por preferir informarse en compañía de Noticiero Hechos. Les saluda Célida Magaña y esta noche me acompaña Romeo Lemus. Bienvenido, ¿cómo está? ¿Qué tal Célida? ¿Cómo estás? Un gusto estar con ustedes. Por cierto, ya estamos listos para llevarles a ustedes las informaciones más importantes. Conozcamos los principales titulares de nuestra emisión estelar. Buenas noches, comenzamos. Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Hace 15 años, Santa Tecla fue uno de los principales escenarios de destrucción durante el terremoto del 13 de enero. Hoy, un estudio de vulnerabilidad muestra la situación actual de ese municipio. Tenemos los resultados. Mañana, durante un encuentro en Guatemala con el vicemandatario de los Estados Unidos, el gobierno salvadoreño intentará mediar sobre la situación migratoria de miles de compatriotas. Dentro de poco habrá cambios en la circulación sobre una importante arteria de San Salvador. En minutos le contamos. Ataques, asesinatos y el pago de miles de dólares en extorsiones son parte del recuento de pérdidas del sector transporte en los primeros días del año. En medio de una de las peores etapas para la caficultura del país, productores advierten lo que podría pasar en los próximos cinco años en el sector. Espere un informe especial. Avalancha en los Alpes franceses deja muertos y desaparecidos. Las víctimas eran estudiantes. Por supuesto, algunas de las informaciones que tendremos en detalle en nuestra emisión estelar comenzamos. Las extorsiones son un flagelo que viene golpeando con más fuerza a la población desde hace ya más de una década. Uno de los sectores mayormente afectados son los transportistas, no solo por los millones de dólares que pagan los empresarios mensualmente, sino por las víctimas que dejan los ataques contra este sector. Raquel Herrera nos ha preparado el siguiente informe. Si tú le niegas ese dinero, es como que tú estés sentenciando a muerte el que no le pagó a esa criatura. Esa es la realidad que vive el sector transporte en el país. En los primeros 13 días del 2016 se han registrado cinco ataques armados, en los que cuatro personas han muerto y otras cinco han resultado lesionadas, hechos vinculados directamente a la extorsión. No solamente siembran terror en el empresariado, sino que en los obreros, y por consecuencia siembran temor a los usuarios. Ellos mandan los mensajes para sentir temor, por eso te dejaba a la opinión pública un 30% que podrían ser otras causas que conlleven a esta muerte, pero un 70% sigue siendo el dinero. En el país existen al menos 10.500 unidades del transporte colectivo registradas, por las que los empresarios pagan al menos 2.1 millones de dólares mensuales para que los grupos criminales las dejen operar. De acuerdo a las autoridades, la raíz de ese problema está entre las mismas personas que laboran para este sector. Se han infiltrado demasiados pandilleros, ese es el problema más grave que nosotros le vemos al sector transporte. De ahí nace el hecho de a veces de tener ellos temor a denunciar, porque adentro de sus mismas empresas tienen motoristas, tienen cobradores, tienen despachadores y aún más hay hasta empresarios que están involucrados con pandillas. Del país, la zona paracentral es la que más extorsiones paga y la que ha registrado el mayor número de ataques según los empresarios. Las autoridades aseguran que trabajan por disminuir el impacto de este delito. En el 2014 tuvimos 110 detenidos y el año pasado 122. Es bueno hacer ver a la población y específicamente al sector transporte que de esta cantidad de detenidos que nosotros realizamos, el 90% de todas las personas detenidas por el delito de extorsión terminan en condena. Opiniones divididas tienen los empresarios y las autoridades referente a la solución para que la delincuencia deje de atacar al sector transporte. Lo mejor es militarizar y por ende declarar la guerra, pero tiene que ser el ejército. ¿Militarizar? No. Lo que se necesita es una depuración interna de todos sus trabajadores. El 2015 cerró con casi un centenar de empleados del transporte colectivo asesinados. En lo que va de este 2016, varias unidades del transporte han parado labores por amenazas o ataques armados de grupos criminales. La PNC insta a la población que se está siendo víctima de extorsión denuncia al 251111. Con imágenes de Roberto Martínez, un informe de Raquel Herrera. Muchas gracias Raquel por la información. Justo un problema y dos puntos de vista. Justo ayer también ocurrió uno de los más recientes atentados contra el sector transporte. La víctima fue un motorista de la ruta 11B quien fue atacado en la autopista Comalapa. Tras el hecho hoy, 30 unidades permanecieron guardadas. El paro es de carácter indefinido por temor a las pandillas quienes estarían acosando a los empleados de la ruta que hace su recorrido. Oiga usted, desde el kilómetro 9 y medio de la autopista Comalapa hasta la 25 Avenida Sur. Y hay otro tema que está preocupando a los empresarios y es el subsidio. Esta mañana el ministro de Obras Públicas reiteró que serán respetuosos de la ley en cuanto a otorgarle la compensación a los transportistas. Además dijo que por el momento no se está pensando en quitarlo ni reducirlo sino más bien en cumplir lo establecido. El acuerdo o desacuerdo de los funcionarios públicos no interesa. Aquí es la ley la que determina. Si la ley determina que hay que darle subsidio, se cumple la ley. Y como la ley ha determinado que a los más de 20 años, repito, no debe darse los subsidios porque ya no deben circular, entonces hay que cumplir la ley. O sea, hay que terminar con las antiguas discrecionalidades de los funcionarios públicos. Retomamos el tema de la inseguridad en nuevos hechos violentos. El cuerpo sin vida de un joven de quien no se conoció la identidad fue localizado esta mañana dentro de una maleta en la intercepción del Boulevard Venezuela y la 49 Avenida Sur. Según las primeras investigaciones, la víctima podría ser un miembro de pandilla y el móvil estaría relacionado precisamente a pugnas entre esos grupos delictivos según la Policía Nacional Civil. Pero también hay resultados del trabajo de las autoridades. Veamos qué dijo o qué dejó un operativo que se prolongó, escuche bien usted, por más de 12 horas en la zona sur de la capital. Nueve presuntos pandilleros fueron detenidos por la Policía Nacional Civil durante un operativo que duró 12 horas y se desarrolló en Santiago Texacuangos, San Marcos y Panchimalco. Los capturados están acusados de haber participado en por lo menos tres homicidios cometidos en las últimas horas. Además, se les acusa de agrupaciones ilícitas, receptación, resistencia al arresto y tenencia de armas y droga. Ayer en la noche se les capturó con participación ciudadana por homicidio. Mataron dos horas antes a otro muchacho, supuestamente en la misma estructura, en Panchimalco. Ahora en la mañana, pues con la información que tuvimos que habían emigrado ciertas estructuras de pandillas de aquí de la zona de San Jacinto, pues aquí en la que es el kilómetro 10, en una casa, encontramos a siete sujetos. Estas personas, por su parte, argumentan que no pertenecen a estructuras criminales y que incluso los han detenido sin justificación aparente. Mi ebrio me fueron a traer, por cierto que he estado tomando y me decomisaron todavía una botella de alcohol. Entonces usted no tiene nada que ver con esto. Nada que ver, me fueron a sacar del cuarto de donde, bueno, prácticamente de comprar venido al cuarto donde supuestamente me alquilan. La policía también sostiene que ellos estarían planeando intensificar los ataques contra elementos policiales y militares y los familiares de estos. Claro que sí, por lo menos los que estaban reunidos vienen de la parte donde se tenía información que más que todo esta estructura que quiere atacar a policías, bases policiales, verdad, sí hay información de eso. Por eso es que la estructura se le está ahorita trabajando, verdad, atacando y se está organizando la policía en los diferentes municipios. Si bien es cierto este es un golpe a las pandillas que operan en esas zonas, la policía todavía tiene una tarea pendiente, la de desarticular por completo las estructuras que mantienen atemorizada a la población. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Vamos a recordar, Célida, una fecha fatídica y es que en el año 2001 Santa Tecla se convirtió precisamente en el símbolo de la tragedia luego del terremoto del 13 de enero. 15 años después, un estudio de vulnerabilidad revela cuál es la situación en ese municipio ante un evento similar. Veamos los resultados. 585 personas fallecidas, 193 soterradas y 125 desaparecidas fue el saldo que dejó un deslave en la colonia Las Colinas en Santa Tecla, producto de un terremoto de 7.7 grados en la escala de Richter. Fueron 45 segundos de desesperación y terror los que se vivieron el sábado 13 de enero de 2001. Luego del sismo, socorristas y voluntarios comenzaron los trabajos de rescate en el lugar, que se prolongaron por semanas. Sí, viajó, venís. Sin embargo, fueron pocos los sobrevivientes. A medida de los días pasaron, esta zona se convirtió en un gigantesco cementerio. Algunos cuerpos fueron rescatados, pero nunca se supo su identidad y fueron al cementerio general del municipio. Esta es la fosa común ubicada en el cementerio municipal de Santa Tecla. Acá, yacen los restos de las personas que fallecieron el pasado 13 de enero de 2001 en las colinas, luego que una luz de tierra sepultara alrededor de 200 viviendas. Esta fosa común tiene alrededor de, en longitud de esta forma, tiene casi 80 metros de largo. Prácticamente tenemos entre unos 300 y 500, digamos, restos y cuerpos enteros. El 15 aniversario de los terremotos de 2001 coincidió con la presentación de un estudio de vulnerabilidad elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. El estudio fue entregado al alcalde de Santa Tecla, porque fue este municipio el que se convirtió en el símbolo de la tragedia. Nosotros hemos hecho un esfuerzo extraordinario para hacer estudios de qué pasaría en un siguiente sismo de una magnitud como esta o superior. Estamos en plena disposición de trabajar con el Ministerio de Medio Ambiente y pedirle que nos ayude también a insistirle al gobierno central de que falta la inversión que se tiene que hacer en la segunda etapa de las obras de mitigación. El Salvador está ubicado en una zona altamente sísmica, fenómenos que no son predecibles y es por ello que las autoridades le apuestan a prevenir los daños que generan. Además, esperan que la población esté consciente que algo similar a lo vivido en El Salvador en octubre de 1986 y el año 2001 puede volver a ocurrir. Con imágenes de Denis Bolaños, este es un informe de Marcela Rivera. Es que bueno, El Salvador es conocido como el Valle de las Hamacas. En las últimas décadas, pues no ha sido uno, sino que han sido, nuestro país ha sido sacudido por varios terremotos. Vamos a hacer a continuación, Celia, un recuento de estos terremotos que han afectado nuestro país. Veamos. Estas imágenes fueron captadas el 3 de mayo de 1965, luego que un terremoto devastó parte de San Salvador a las 4 de la mañana con un minuto. El movimiento alcanzó los 6.5 grados en escala de Richter. Los municipios más afectados fueron Soyapango, Ciudad Delgado e Hilo Pango. Este terremoto dejó 110 muertos, 500 heridos y 50.000 damnificados. Las pérdidas alcanzaron en ese entonces 53 millones de colones. Para San Salvador, la historia se repite el 10 de octubre de 1986. Un devastador terremoto de 5.7 grados en la escala de Richter sacude la zona metropolitana. El símbolo de la tragedia fue en ese entonces el edificio Rubén Darío, un lugar donde se ubicaban negocios y donde había mucha gente trabajando a la hora del desastre. Muchos no vivieron para contar la historia. Los daños provocados por el sismo de 1986 se relacionan, según estudios, al de 1965. Muchos edificios sufrieron daños, nunca fueron reparados y seguían siendo utilizados, creando las condiciones para una tragedia. Este terremoto dejó 1.500 muertos y 100.000 damnificados. El año 2001 marcó la vida de El Salvador. Dos terremotos sacudieron su territorio con una diferencia de un mes. El primero ocurrió el 13 de enero de ese año. Alcanzó 7.6 grados en la escala de Richter. La zona más devastada fue la residencia de Las Colinas, en el municipio de Santa Tecla. Un mes después, el 13 de febrero, otro terremoto de gran intensidad, de 6.6 grados en la escala de Richter, sacudió una vez más a El Salvador. Ocurrió a las 8.22 de la mañana, causando importantes daños. El epicentro se localizó en el departamento de Cuscatlán. Los departamentos más afectados fueron La Paz, San Vicente y el mismo Cuscatlán. Los sismos de 1965, 1986 y los de 2001 dieron un giro a la vida en El Salvador, agudizando la pobreza y haciendo evidente que cuando un país se urbaniza de forma desordenada, se crean las condiciones para las tragedias. El Salvador está ubicado en una región altamente sísmica, donde otro terremoto puede ocurrir en cualquier momento. Este es un informe de Manuel Burgos. Y para recordar a las víctimas del terremoto ocurrido en 2001, la Alcaldía Municipal de Santa Tecla construirá un parque memorial en las fosas comunes ubicadas en el cementerio general de ese municipio. Se espera que esta obra finalice el próximo 2 de noviembre. Se ha hecho un diseño en el cual queremos hacerlo de esa forma, que la gente interactúe con sus muertos y esté con ellos, porque prácticamente es un símbolo para conmemorar realmente lo que sucedió allí. Mañana en nuestro programa, buenos días, tendremos como invitados al presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Jorge Dabú, y al director de Asuntos Legales, Javier Argueta. Recuerde, a las 6 de la mañana, por Radio Sonora 104.5. En minutos, caficultores del país advierten el futuro del sector en los próximos 5 años. Continuamos con más hechos. La inestabilidad del clima afecta a diferentes rubros y el café es uno de ellos. La producción se ha visto reducida exponencialmente y viene en periodos todavía más difíciles. Así lo confirmó la Asociación Café Talera de El Salvador. Cuando tuvo que llover no llovió y cuando no tenía que llover, llovió demasiado. 2015 ya es pasado, pero para los productores de café es solo un indicio de lo que ocurrió. ocurrirá en los próximos días, con lo que ya se ha anunciado. Sequías prolongadas y lluvias inesperadas, producto del fenómeno del niño que se ha fortalecido. Así como vamos, la crisis se va acrecentando más todavía. La Asociación Cafeterera del país aglutina al 80% de productores salvadoreños. La baja producción obtenida el año pasado, que según ellos fue de 650.000 quintales, confirma que de no hacer algo a un corto plazo, los días del café en El Salvador están contados. Así como vamos 5, 7, 8 años, vamos a estar produciendo 100.000 quintales. Y es que hace 15 años el país llegó a ser el tercer mayor productor de café en el mundo. Se hablaba de cosechas superiores a los 4.5 millones de quintales. 2013 fue trágico por el impacto de la arroya. Los años siguientes fueron de recuperación, pero este hongo vuelve a ser una amenaza. Ahorita la afectación puede haber un promedio entre 15 a 25, el porcentaje que puede haber. Para los próximos días, junto a otras gremiales, la Asociación Cafeterera presentará al gobierno un plan con medidas urgentes que según ellos llevará a la recuperación y podría posicionar al sector como uno de los principales dinamizadores del agro nuevamente. Con imágenes de Everábalos, informó Cris y Arrecinos. Bueno, por si eso fuera poco, expertos advierten que en muchas partes del mundo tendrán que estar muy preparados para lo que consideran un clima poco predecible e inusual en los próximos días. Se espera que el fenómeno del niño sea uno de los más extremos registrados hasta la fecha, ya que podría alcanzar o superar la dimensión de lo que se registró entre 1997 y 1998. Científicos incluso aseguran que podría tener el potencial de ser el niño Godzilla, por su gran intensidad debido a la alteración de patrones de temperatura y precipitaciones en todo el planeta. Vamos a cambiar de tema. Para defender su propuesta del aumento al salario mínimo, los sectores urbanos y rurales, organizaciones sociales, se concentraron frente a las instalaciones del Ministerio de Trabajo. Ellos esperan que el Consejo Nacional del Salario Mínimo, el gobierno y la empresa privada toman en cuenta su petición con el fin de que el trabajador pueda cubrir las necesidades básicas que tiene. Y estamos proponiendo que para el sector servicio, el sector industria y el sector maquila sea el salario de 407.18, que es el equivalente al costo de la canasta básica familiar, es decir, para que los trabajadores y trabajadoras cubran las necesidades. La empresa privada nunca está dispuesta a hacer incremento de salario a los trabajadores, siempre lo ven como un costo. Entonces, la opinión de ellos siempre está enfocada en no dar los incrementos. Y en otros temas, anoche arribó al país el primer grupo de migrantes cubanos, de un total de más de 7.000, que se encuentran varados en Costa Rica desde el pasado 14 de noviembre. Veamos cómo se desarrolló todo. A eso de las 11 y media de la noche, arribó al país el primer contingente de migrantes cubanos, que se encuentran varados desde el pasado 14 de noviembre en Tierrasticas. Los caribeños fueron recibidos por el canciller del país, junto al embajador de Costa Rica, el procurador de los derechos humanos, así como representantes de la Organización Internacional para las Migraciones, quienes ofrecieron una conferencia de prensa. Son 180 personas que vienen dovidamente documentadas, que se les han hecho sus chequeos de la documentación, sus chequeos de salud, que han sido certificados por autoridades internacionales también, y todo esto en estrecha coordinación de las autoridades en este primer momento de Costa Rica, El Salvador y Guatemala. El canciller explicó que se realiza una prueba piloto, en la que se pretende reanudar la ruta de estos migrantes hacia Estados Unidos vía terrestre, a través de los países de El Salvador, Guatemala y México. El embajador de Costa Rica en el país se mostró agradecido con el gobierno salvadoreño, por el apoyo brindado para solventar esta crisis migratoria. Por su parte, Hugo Martínez dijo que se está abogando para que todos los migrantes de la región reciban un trato digno, y de igual trato para los migrantes salvadoreños en otras naciones. El Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos se comprometió para verificar este tipo de trato que recibirán los migrantes durante su ruta hacia los Estados Unidos. Quiero limitarme en mi intervención a expresar mi reconocimiento positivo a los esfuerzos de los gobiernos de los países que han permitido esta posibilidad de solución a la crisis humanitaria que se estaba generando en Costa Rica, con la permanencia de miles de personas cubanas. Son 180 cubanos los que fueron chequeados de salud, así como su documentación, los cuales una vez llegando a México tendrán que buscar la forma de cómo ingresar a los Estados Unidos, ya que pueden utilizar las ventajas que le otorga la Ley de Ajuste Cubano. Por su parte, los cancilleres de la región se reunirán este 14 de enero para ver la garantía de la prueba piloto, y de no presentar problemas, usarán este método para terminar de movilizar a más de 7.000 cubanos que se encuentran en Costa Rica. En imágenes de Gerber Vázquez, este es un informe de Edgardo Portillo. Les comento que el canciller de la República calificó de exitoso el plan piloto de cruce por el territorio de los 180 cubanos provenientes de Costa Rica y que se dirigen rumbo a los Estados Unidos. Afirmó que se evalúa el ingreso de un segundo grupo, aunque aclaró que se requerirá de mayor organización. Con esta operación, El Salvador busca contribuir a dar salida a la crisis migratoria de los cubanos. Lo que sí es evidente es que hemos comenzado a resolver el problema y que la operación piloto fue un éxito. ¿Cuándo va a ser la otra operación? Bueno, eso depende de la evaluación que hagamos. Nomás se complete todo el tramo de la operación piloto, vamos a tener una reunión de evaluación. Todos tenemos ideas, el canciller de Costa Rica tiene ideas, nosotros tenemos ideas. Pero también hay sabrodeños sufriendo una crisis migratoria. Mañana, precisamente, el presidente de la República planteará al gobierno de los Estados Unidos una mejora al trato para los compatriotas que se encuentran indocumentados en ese país. Veamos. La petición la hará el mandatario Salvador Sánchez Herén este jueves al vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, en Ciudad de Guatemala. El canciller de la República dijo que junto a este último país y Honduras tienen agendado discutir avances de la implementación del Plan Alianza para la Prosperidad financiado por la nación norteamericana para frenar la migración. Partimos con el presidente a la toma de posesión del presidente Morales en Guatemala y al mediodía tenemos una reunión los presidentes del Triángulo Norte, el presidente Juan Orlando Hernández, el presidente Jimmy Morales y el presidente Salvador Sánchez Herén con el vicepresidente Biden y sus respectivos equipos de trabajo. Esta reunión es para hablar sobre la implementación de la Alianza para la Prosperidad. Como saben ustedes, el 16 de diciembre se aprobaron 750 millones de dólares para implementar el plan. El presidente Sánchez Herén abogará porque se mejore el estatus migratorio de miles de compatriotas. Hugo Martínez lamentó que las redadas masivas por parte de las autoridades migratorias estadounidenses desatan pánico, destruyen el tejido social y no solventan el problema. El presidente quiere hacer un planteamiento más de fondo, que ya lo hemos venido haciendo público en el sentido de que cualquier operación de ese tipo no va a resolver la situación migratoria. La única solución sostenible, duradera, es la reforma migratoria integral para los que ya están en Estados Unidos y la ejecución de planes como el plan de la Alianza para la Prosperidad en el Triángulo Norte para los que están en los países de origen. El canciller salvadoreño le pidió a los Estados Unidos ser más coherente con los compatriotas ilegales tras referirse al apoyo que brinda, por ejemplo, a cubanos que ingresan de la misma forma a esa nación. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cuyo. Muchas gracias por continuar con nosotros. Bueno, recordarle que mañana en nuestro programa de 9 a 12 tendremos como invitado al asesor migratorio, Max Rivera, quien nos ayudará a resolver las preguntas más frecuentes sobre la solicitud de residencia. Recuerde, por Radio Sonora 104.5, Max Rivera, y en el programa de 9 a 12 con Celia. Un estadounidense salvó la vida de un ciervo que había quedado atrapado en un río congelado. El héroe se percató del estado del animal cuando paseaba con su automóvil en el estado de Minnesota. Steven Peterson observó el mamífero tras cruzar un puente en la carretera interestatal y sintió la necesidad de bajarse del carro y ayudar a este ciervo. Su deseo lo llevó a armarse de valor y rescatar al animal, aún poniendo en riesgo su propia vida. Este video fue publicado y se ha convertido en una sensación a través de las redes sociales. En minutos, le hablaremos de los próximos cambios en la circulación vehicular sobre una importante arteria de San Salvador. Debidamente informado también a través de nuestras redes sociales. Sí, a través de nuestras redes sociales, arroba noticiero hechos es uno, ¿no? Así es, en Twitter, también nos encuentra en Facebook como fanpage y también nos puede buscar en Instagram. Mira, me quedé con ganas de comentar un poco sobre ese video. Estuvo bonito, ¿verdad? De esta persona que puso en riesgo. Qué noble, noble como un animalito. Sí, pues porque pone en riesgo su vida. La verdad es que cualquiera es indiferente, dice en lo que me bajo y además está nevando. Exactamente. Muchos, muchos pueden ser los, digo, los pretextos para no ayudarle a un animal. Pero qué bueno que hay personas que todavía se atreven que lo hacen. Siempre hay buenos gestos y eso también vale la pena destacar. Claro. 8.32 de la noche, gracias por continuar con nosotros. Bueno, como usted lo sabe, en los últimos días se ha hablado precisamente sobre posibles divisiones e inconformidades al interior del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Así es, nuestro compañero Raúl Hernández conversó con varios diputados de este partido para conocer la situación. Arena, con 35 diputados, es el principal partido de oposición en la Asamblea. Al menos el 50% de su bancada fue renovada en las últimas elecciones. Y precisamente quizás por la diversidad de pensamientos y la brecha generacional entre los nuevos y los que ya tienen varios años, en los últimos días ha salido a la luz que no todo es amor y paz en este partido. Carlos Reyes, quien cumple su sexto periodo legislativo, ha visto las transformaciones del tricolor y es consciente que hay una renovación. Arena es eso, o sea, es una combinación de experiencia con personas que a lo mejor no tienen mucha experiencia en la parte directamente legislativa. Es de recordar que desde 2009, cuando este partido perdió las presidenciales por primera ocasión, se ha fraccionado en dos veces. La primera que dio origen a Ghana y la segunda a la extinta fracción de Unidos por El Salvador. Es por eso que nos dimos a la tarea de cuestionar a los nuevos diputados sobre los rumores de divisiones e inconformidad que se escuchan en los pasillos legislativos. No estamos divididos, es lo más falso. Para los areneros a nivel nacional eso es mentira. Que si hay diferencia es normal, hasta en nuestras casas hay diferencia. El Morbo Bendy, tú como periodista vas a intentar preguntarme cosas que puedan generar un conflicto con mis hermanos nacionalistas. No los tenemos. Pero reconocen que en reunión de fracción en ocasiones es difícil tomar una decisión sobre que hay iniciativas a apoyar, o incluso en la elección de funcionarios. Algo que fue evidente a la hora de votar por el nuevo fiscal. El diputado Raizol fue el único que se abstuvo de dar su apoyo, a pesar que ya había acuerdo de fracción. Que eso no significa que somos una fracción dividida, sino que hemos demostrado que a pesar que tenemos la capacidad de disentir, seguimos unidos como un todo. A ocho meses de haberse iniciado la nueva legislatura, los estira y encoge, entre los mismos diputados de Arena han sido varios. Habrá que esperar cuál será el comportamiento en los más de dos años que le quedan al actual periodo. Con imágenes de Roberto Martínez, informó Raúl Hernández. Y preste usted mucha atención a lo siguiente. Las autoridades han anunciado cambios sobre la circulación vehicular en una importante vía de San Salvador. Bueno, usted se preguntará por qué. Bueno, debido a la construcción del túnel Máferrer. A partir del próximo sábado, la 87 Avenida Sur, en la colonia Escalón, que ya ha sido señalizada y ampliada a cuatro carriles, se convertirá a un solo sentido. De sur a norte. O sea, que estos cuatro carriles sustituyen a los dos carriles que venían de lejos de Luzalén. Habrán cuatro. Por consiguiente, esto va a constituir un alivio. La acción forma parte de las obras preparatorias a la ejecución del nuevo túnel Máferrer. En la medida que la parte constructiva vaya avanzando, vamos a empezar con las restricciones. Aunque será a finales de esta semana que se brinde detalles de esta decisión, al consultar cuáles son las vías alternas, la respuesta no es muy específica. Hay varias rutas alternas. ¿Cuáles son? Todas. Todas son alternas. Todas. Según confirmó, la carga vehicular por la zona del Redondel Máferrer es de 45.000 vehículos diarios. Terminada la obra, se espera que los dos carriles de la 87 Avenida Sur se puedan recuperar. Con imágenes de Israel Cortés, informó Azucena Sandoval. Atención a la siguiente información. Habitantes de la comunidad Santa Rosa de Apopa, acompañados de diputados del Partido Arena, solicitaron en la Asamblea Legislativa que se congele el nuevo pliego tarifario de Anda. Según los denunciantes, les llegaron los recibos de hasta 100 dólares, pero no reciben el servicio. Para que se nos quite el incremento tarifario a los recibos de agua, ya que somos una comunidad de 1.600 casas y la verdad es que no contamos con el servicio de agua potable. Hace nueve meses. Así que pedimos a la diputada que por favor nos ayude, que haga sugestiones, igualmente a los diputados que apoyen esta propuesta. Y decenas de adultos mayores participaron en la tradicional caminata organizada por la Fundación Salvadoreña de la Tercera Edad. El cansancio por su avanzada edad no fue pretexto para que los adultos mayores participaran. Es la caminata que año con año FUSATE organiza en el mes dedicado a este segmento social. Después de recorrer varias cuadras, llegaron al Parque Cuscatlán. Esta es una actividad más bien intergeneracional, adultos mayores con jóvenes. Ellos pueden traer sus nietos o amiguitos si no tienen nietos o amiguitos vecinos. Y lo que queremos es como cobrar conciencia que los jóvenes respeten y entiendan a los adultos mayores. También demostraron como su edad tampoco fue pretexto para bailar hasta ya no poder. Sigo bailando, fíjese. ¿No te cansás? Sí, no, no me cansé gracias a Dios. Me dolía la canilla un poco, pero ahí iba caminando. ¿Se olvidan las penas aquí? Sí, aquí se nos olvida todo. Y qué decir de doña Juana Cáceres. Tiene casi 80 años de edad y aprovechó para alimentar su espíritu. ¿Moviendose solita? Moviéndose solita, porque no hay de otra manera. ¿No se ha cansado con la caminata? No, nada, nada. ¿Cómo están esos pies? No son nenos, ¿verdad? Quiebre de piñatas, pastel, alegría y mucho movimiento. Pero en medio de esta festividad, lamentaron que debido a que nunca tuvieron empleo formal, ahora no reciben pensión. No tienen ningún beneficio gubernamental. ¿No? No. ¿Y a los hijos uno para que ya está mayor de edad también a veces es estorbo para ellos? Solo así. ¿Puesta avanzar así? Sí. Un día de gozo, pero también de demandas. La mayoría de estos adultos mayores no tienen una pensión, por lo que demandan de las autoridades gubernamentales mayor apoyo. Con imágenes de Ricardo Tobar, Claudia Cucho. Sin duda, un día para hacer conciencia sobre la situación de los adultos mayores en nuestro país. Quiero comentarle que nuestro compromiso en Noticiero Hechos es trasladarle las noticias más relevantes. Por ello queremos compartir esto con usted. 12 más tu TV más 104.5 igual a Descúbrelo este 18 de enero a las 8 de la noche. No se lo pueden perder. Bueno, y hablando de invitaciones, mañana en la entrevista de Hechos AM, ahí lo está viendo usted en pantalla, tendremos como invitado al vicepresidente de la República, Oscar Ortiz. Abordaremos una evaluación del estado actual de los programas de gobierno. Recuerde la hora 6.30 de la mañana. Estaremos hablando también, por supuesto, de los posibles cambios en el gabinete de gobierno de nuestro país. En la India, una mujer está en serios problemas con la ley, luego que fue captada maltratando a una mujer de la tercera edad. Resulta que la víctima es la suegra agresora, quien expresaba que su nuera la golpeaba, pero no podían comprobarlo. Entonces, el hijo de la anciana colocó una cámara y captó estas impactantes imágenes que hoy son la prueba del maltrato. La señalada dice que ella también ha sido víctima, pero que no puede comprobarlo porque no se le ocurrió también colocar cámaras para captar este video. A cual más vivo, pues, ¿verdad? Qué terrible. Justamente, Romeo, cuando estamos hablando del tema de los adultos mayores, una situación que no solo pasa en nuestro país, ahí lo estamos viendo. Claro, y muy a propósito, mira, esta nota que sin duda se ha vuelto viral, la estuve viendo hoy por la mañana, precisamente, te digo, ¿a cual más vivo? Ella dice, no, no, yo por qué no coloqué cámaras, ¿no? Porque también yo soy víctima de maltrato. Bueno, el hijo dijo, yo sí la voy a colocar. Y mire, tómenle en cuenta, mientras vemos cómo, desgraciadamente, esta persona adulta mayor es agredida, tómenle en cuenta, usted dice, esto solo pasa en otros países. No, o sea, piénselo, puede ser que si usted deja solos a los adultos mayores, a sus padres, sus abuelos, que ya no pueden hablar, que ya no pueden caminar, puede ser también que les esté pasando esto que usted está viendo. Esto, que usted está viendo, solo lo puede captar mediante la cámara. ¿Cómo de otra manera se dio cuenta? Pues no pudo, solo colocando cámaras. Es repudiable, totalmente. En minutos, las opiniones generadas tras el último discurso del Estado de la Nación del presidente Obama. Fue una noche de contrastes. Una respuesta positiva o negativa sobre el legado del presidente Barack Obama dependía de si el entrevistado era demócrata o republicano. Para el demócrata Elliot Engel, las últimas palabras del presidente Obama desde el Congreso inspiran a ver hacia el futuro con positivismo. Todo el discurso fue un poco melancólico. Creo que él estaba mirando en retrospectiva sus experiencias en los últimos siete años y se escuchaba muy sincero. Me imagino que de todos los discursos que pronunció sobre el Estado de la Nación, éste lo escribió él mismo. El senador demócrata Ben Cardin resalta la profundidad del mensaje del mandatario estadounidense. Creo que el presidente fue directo en cuanto al papel de Estados Unidos a nivel internacional. Hay que comprender que tenemos que mostrar liderazgo. Son fuertes palabras de principios que defendemos. Por su parte, republicanos como Tom Cole de Oklahoma argumentaron que el discurso de Obama fue ambiguo. Me hubiera gustado escuchar más sobre cómo equilibrar el presupuesto o derrotar al grupo Estado Islámico. Para mí se quedó corto. Habla de hacer las cosas bien, pero ¿por qué no hace lo que dice que hará? Algunos republicanos, como el precandidato presidencial Chris Christie, reaccionaron incluso antes de que el mismo presidente hablara. El Estado de la Nación no será un llamado a la acción. Será una lista de deseos fantasiosos de un presidente que nos ha fallado. Por su parte, Jeb Bush, otro de los precandidatos presidenciales republicanos, criticó en las redes sociales la estrategia militar del mandatario para defender a la nación, asegurando que parece que el presidente Obama vive en otro mundo. Gessel Tobias, Voz de América, Washington. El secretario de Estado, John Kerry, dio a conocer los planes de Estados Unidos en política exterior para este año. Entre los destacados se encuentran la seguridad nacional, la crisis de refugiados, el acuerdo nuclear con Irán, entre otros. El objetivo principal del Departamento de Estado de Estados Unidos en este 2016 es la seguridad nacional. El secretario de Estado, John Kerry, enfatizó que la crisis humanitaria en Siria y el terrorismo son la máxima prioridad para la administración del presidente Barack Obama. Nuestros esfuerzos están dirigidos a las redes esenciales de Daesh en Siria e Irak y a evitar que los terroristas establezcan sucursales e inspiren ataques en otras partes del mundo, incluyendo en Estados Unidos. Al respecto de la crisis de refugiados en Siria, el secretario de Estado dijo que Estados Unidos está expandiendo sus esfuerzos. Este otoño el presidente Obama será el anfitrión de una cumbre en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York. Este evento será una combinación de un riguroso esfuerzo para fortalecer el sistema humanitario, el envío de ayuda y conseguir nueva financiación. Otra de las prioridades de Estados Unidos es su relación con Latinoamérica. Kerry señaló los logros alcanzados en 2015. Nos contactamos con el pueblo de Cuba y reanudamos las relaciones diplomáticas luego de 54 años. También estamos apoyando a Colombia con un enviado especial que participa en nuestro nombre para ayudar a Colombia a tener éxito en sus negociaciones luego de décadas de lucha con el grupo rebelde de las FARC. John Kerry reiteró que otro de los objetivos para el país es mantener el acuerdo nuclear con Irán y que éste cumpla con las cláusulas acordadas. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington. Así las cosas y como ya es tradición después de cada discurso sobre el Estado de la Nación, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, emprendió una gira de dos días por los estados de Nebraska y Louisiana para continuar promoviendo precisamente su discurso. Kate Del Castillo informó a través de su cuenta de Twitter que ofrecerá su versión sobre el encuentro que sostuvieron ella y el actor Sean Penn con Joaquín El Chapo Guzmán. Luego que las autoridades mexicanas afirmaran que investigan los nexos que tienen con el líder del cártel de Sinaloa. En su tuit ella dice, gracias por su apoyo. Como era de esperarse, muchos han decidido manipular la información y fabricar historias falsas para distraernos del verdadero tema. Pronto contaré mi versión. ¿Y cuál será el verdadero tema? Continúa la novela, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas imágenes. Así terminó una persecución policial en Costa Rica luego que dos delincuentes robaran un taxi tras encañonar al dueño del vehículo y robárselo. Los asaltantes huyeron de la zona y es ahí donde la policía local, vea usted, inició la persecución durante la cual se generó un intercambio de disparos y pudo hacerse efectiva la captura de estos sujetos. Dos cosas que en Costa Rica alteran el orden, ¿no? Donde sabemos que los índices de delincuencia son bien pocos. Así es. Y bueno, la Asamblea Nacional venezolana acató la decisión de desincorporar de sus funciones a los tres parlamentarios electos por el estado de Amazonas. Los que ya precisamente, bueno, fueron o generaron diversas reacciones en diferentes sectores de Venezuela. Vamos a escuchar a continuación esto. Venezuela. Durante la segunda sesión ordinaria del nuevo parlamento venezolano, se llevó a cabo una votación interna en la que se decidió acatar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de desincorporar a los parlamentarios indígenas electos por el estado de Amazonas. A este respecto, el diputado representante de la bancada oficialista Héctor Rodríguez aseguró que triunfó el llamado bloque de la patria. Nosotros hemos aplaudido esa actitud que vuelve a colocar esta Asamblea Nacional en el marco de la legalidad, de la constitucionalidad, del orden democrático. Por su parte, el gobernador del estado de Amazonas, Liborio Guarulla, acompañado por un nutrido grupo de indígenas, acudió hasta la sede del máximo ente judicial para exigir una explicación de la sentencia. Los diputados tenían que juramentarse, como lo manda la ley, tenían que ser allanadas su humildad parlamentaria, nunca lo hicieron y bueno, nosotros queremos saber en qué está basada esta decisión. De igual forma, los diputados electos por el estado de Amazonas aseguraron que no tendrían ningún problema en efectuar nuevas elecciones. Las veces que sea, nosotros hemos ganado desde hace muchísimos años, no en vano tenemos la movilización de los verdaderos pueblos indígenas del estado de Amazonas. Por esta sentencia ilegal y constitucional de la sala electoral, se pretenda desconocer lo que es nuestra soberana Asamblea Nacional. Con la ausencia de estos tres legisladores, la oposición aún mantendrá a una mayoría de dos tercios de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Tres diputados venezolanos se desincorporaron de la Asamblea Nacional. El presidente del Parlamento, el opositor Henry Ramos Alup, anunció que con la decisión busca evitar que el Tribunal Supremo de Justicia anule todas sus acciones. Tras la captura del capo narco Joaquín El Chapo Guzmán, la Administración Federal Antidrogas de los Estados Unidos continúa su cacería contra los grandes narcotraficantes. El organismo ahora busca a María Teresa Osorio de Cerna y John Alexander Thompson. Michoacán reclutó a 22.000 jóvenes para custodiar al Papa Francisco durante su paso por Morelia. Los participantes deberán estar alerta para poder identificar cualquier peligro o movimiento extraño que ponga en riesgo al sumo pontífice. Un atentado talibán contra la campaña de vacunación antipolio en Pakistán dejó al menos 15 muertos. Neymar fue citado a declarar el próximo 2 de febrero en calidad de imputado por delitos de corrupción entre particulares estafa en relación a la operación de su fichaje con el Barcelona procedente del club brasileño Santos. La querella la presentó la empresa Diz, que tenía parte de los derechos del futbolista. Y de regreso a nuestro país, hoy en Pércoles de Alegría, porque se jugó a la lotería y tenemos ya los números ganadores. Qué suerte para aquellos que ganaron. Sí, buena suerte. Y bueno, ahí lo tenemos, un tercer premio que fue nada más y nada menos que de 10.000 dólares y el número ganador fue el 13.651 en el oriente del país. Se quedó, fue vendido en la agencia San Miguel. Sí, vamos de menos a más. Mira, el segundo premio, 20.000 dólares, el número es el 18.616, vendido en la agencia de Apopa. Y un primer premio de 100.000 dólares, el número ganador, 44.879. Fue vendido ahora en el occidente del país. Ya con ese salir de problemas. Suficiente en Santa Ana. Felicidades. Al menos el llabaco, ¿no? Cualquiera, buen premio. Buenas noches, en unos cuantos minutos estaremos en Pizarrón Deportivo. De momento traemos un avance, un adelanto de lo que estaremos compartiendo en breves instantes esta noche junto a Álvaro Cruz, aquí en la mesa de Pizarrón Deportivo. Claro, los temas deportivos nacionales dominan la agenda en cuanto a Selección Nacional, que está a punto de terminar su primer microciclo y no sabemos todavía cuándo será el segundo. Es decir, el plan del Primitivo Maradiaga abarcaba los primeros 15 días del mes de enero, dado que pasado mañana prácticamente estarán ya los jugadores pensando en su debut, cada uno con su respectivo equipo en la primera división en el clausura 2016. Esto que incluye, claro, entre otros duelos, el que estarán jugando a los salvos de la Alianza contra la Universidad de El Salvador, el primero de los partidos. Así que unos jugadores estuvieron ausentes, ahora les vamos a contar quiénes son los que muestran molestias de momento en esta concentración que está teniendo la Selección Nacional. A nivel internacional se ha jugado Copa del Rey, el Barcelona jugó contra el Español, también ha habido actividad en otros duelos, pero bueno, este llamaba la atención en especial, ¿no? Por lo que sucedió en el primer duelo, por los roces que se dieron, y al final pues el Barcelona con una alineación muy alternativa, de verdad, bastante alternativa, era hasta inédita, incluso la primera vez que estaban estos 11 jugadores en la cancha juntos, pues bueno, resolvió. Messi se puso el traje de Iniesta y mandó este pase a Munir, que resolvió, también asiste Messi, también da pases de gol. Y aquí lo vemos nuevamente, cómo el argentino encuentra con facilidad al jugador Munir, el madrileño Munir, y así ponía el 1 a 0, después llegaría un gol más en el segundo tiempo, ya vamos a revisar en unos cuantos instantes todas las incidencias del partido, juego en el que también destacó la participación, los 90 minutos de Alex Vidal, como lo veíamos ahí, que tuvo participación en el segundo de los goles, y de Arda Turán. Además, ha habido acción también en la Liga Premier, un partidazo del Arsenal, seis goles en total en ese duelo, ya le vamos a contar contra quién fue esto, la jornada de la Liga Premier que se ha desarrollado este día, bueno, desde ayer martes, hoy miércoles también, mucha acción, y en el baloncesto de la NBA se encontraron dos grandes figuras, Lebron James y Dirk Nowitzki, el alemán, en el duelo entre los Mavericks y los Cleveland Cavaliers, ha sido un partidazo, de verdad, porque jugaba del local Dallas, pero cuando está Lebron en el otro lado de la cancha, vea lo que hace, desde ahí se mete y con las dos manos la termina volcando, esta fue, si no, una de las jugadas del partido, Lebron James controlando con todo, y tendremos el resumen completo de este y otros duelos más cuando estemos al aire, en unos cuantos minutos en Pizarro Deportivo, de momento traslado la señal de regreso hasta el set principal, donde está Célida Magaña, hoy acompañada de Romeo Lemus, quien seguramente no tendrá problemas, mañana levantarse temprano y estar con ustedes también en Noticiero Hechos AM, vamos con él. Gracias Carlos, Carlos que tiene experiencia en esto, mira, porque en un tiempo le tocó con la coca champion, se llama, ¿no? Levantarse temprano. Y quedarse hasta más noche todavía. Y quedarse hasta más noche, así que... Así es. Bien, terminamos, cerramos con este video que es un video muy interesante, póngale mucha atención. Impactante, mire usted, este video lo protagoniza una nutria junto a su cachorro que se ha hecho viral debido a lo conmovedor de la escena, esta grabación fue realizada por el acuario de la Bahía de Monterrey, ubicada en California, Estados Unidos. Sí, y usted se puede preguntar, ¿por qué conmueve tanto la escena? Bueno, vea usted el video, se puede observar como el pequeño animal utiliza el vientre de su madre para descansar y la nutria lo envuelve como buena madre, a manera de protección, como hacen las madres buenas. Las ambas están sobre el agua, el instinto maternal se pone de manifiesto en estos animales, este video lo muestra así de esa manera. Mira, no es como una madre, mira, que en México hace ya unas horas se ha denunciado que se fue de fiesta, dejó a su nene de cuatro meses y las ratas le mordieron los dedos al nene y cuando regresó prácticamente había fallecido. Esta nutria está mostrando cómo se ama a los hijos realmente. Increíble, está flotando y sostiene a su bebé para que no se moje. Además lo acarice. Impresionante, impresionantes imágenes. La verdad es que la madre naturaleza no deja de sorprendernos y que siga siendo buenos ejemplos. Buenas lecciones. Muchas gracias por habernos sintonizado esta noche. Por supuesto, las invitaciones para el día de mañana a las 8 en la emisión estelar. Aquí lo esperamos. Buenas noches. Todo buenas noches. Gracias.